qué tal amigos bienvenidos una vez más a radio bunker en esta oportunidad quería compartir con todos ustedes la que creo va a pasar a ser mi antena principal de recepción en hf estoy hablando nada más y nada menos que la famosísima antena y loop para todos aquellos que no han oído hablar de ella la antena y loop es una antena loop magnética pasiva a diferencia de la mla 30 ésta no necesita fuente de alimentación exterior la cual cubre desde muy baja frecuencia es decir desde 10 kilohertz hasta 30 megahertz e incluso tiene cierto desempeño en la parte de bhf como pueden ver es una antena muy muy simple está compuesta por dos partes cada parte viene a ser un lazo y se conectan de esta forma a través de un inversor de fase que vamos a ver qué es lo que tiene adentro y un balón de banda ancha de baja pérdida logramos formar el aro y lograr así este darle forma a nuestra antena magnética esta antena magnética la y loop funciona muy bien con los receptores sdr de amplio rango dinámico es decir por ejemplo el airspeed plus y también los sdr play pero también funciona este tal vez con un rendimiento un poquito mejor menor pero es posible utilizarla con nuestros rtl sdr activando la ganancia de sintonizador como lo vamos a ver este más adelante quiero que vean ustedes lo liviana que es lo cual esto no debe pesar más de 300 gramos es apenas coaxil dos pedazos de coaxil de un alambre duro no como un alambre podríamos decir pero es un coaxil con conexiones sma a ver si alcanza a enfocar y los dos son exactamente iguales a ver si enfoca a ver si lo podemos hacer enfocar ahí ahí queda como pueden ver conectores sma luego vienen estas dos partes lo cual esto es un inversor de fase ya lo vamos a abrir van a ver que es muy sencillo lo que tiene adentro y aquí lo que hay es un balón que adapta las impedancias esta antena si bien es se utiliza mayormente para recepción puede también utilizarse en transmisión pero con una potencia muy muy baja del orden de los 250 milivatios de todas maneras no para el segmento de hf yo estuve midiendo y y me da un roe bastante alto para hf pero sí para bhf aparentemente este me dio una buena resonancia lo cual es un poquito un poquito extraño con roe es del orden del 1 1 2 1 5 en el segmento de bhf lo cual éste puede ser utilizada para transmisión en bhf muy bien vamos a ver que hay adentro de estos este vamos a empezar primero por el inverter de fase vamos a ver vamos a sacar los tornillos materiales de plástico se ve una calidad medianamente buena vamos a ver qué es lo que tiene adentro porque acá somos muy curiosos ok perfecto hay simplemente a ver si alcanzo a enfocar ahí perfecto se alcanza a ver que lo que hace es como indica el esquema manda la malla al vivo del otro coaxil y lo mismo con la otra parte el otro el vivo a la malla del coaxil perfecto nada del otro mundo dejamos aquí y cerramos nada sorprendente todo sigue igual como vemos en el esquema y qué malo ser después lo cierro bien vamos a abrir acá la parte que trae el balón vamos a hacerlo que haga foco vamos a abrir estos dos tornillos tornillos fuera abrimos perfecto acá vemos el balón pero me ayude la cámara vemos que ambas partes del lazo se llegan a llegan a ese pequeñísimo balón que hay adentro muy chiquitito muy muy chiquitito y ya ahí se entrega en la ficha sma para conectar nuestro transmisor muy bien amigos bueno esta ha sido la introducción de la antena yoloop lo que queda ahora es montarla y una vez que la tengamos montada vamos a hacer algunas pruebas de recepción muy bien amigos ya tengo aquí instalada la antena yoloop como pueden ver la he puesto en este pequeño mástil es tan livianita que la base simplemente es un pequeño tarro con arena por supuesto es una instalación provisional y sobre todo porque la yoloop no está diseñada para exteriores siempre es mejor mantenerla en interiores ya que el agua o las inclemencias externas podrían deteriorar la conexión al balón y allí los dos alambres al inversor de fase y listo queda montada la antena yoloop aquí tengo la ml a 30 ya más adelante vamos a hacer una comparación pero aquí ha quedado ya instalada fíjense ustedes que el cable el coaxil es es duro y se puede fácilmente dejar con la forma de círculo no hay que lograr realizar un círculo este lo más redondo posible y por supuesto la antena yoloop recibe en estos dos ángulos aquí es donde tiene la mayor ganancia de recepción es decir en esa dirección en esa dirección y hacia mí estos lados esta parte y esta parte del círculo son los que este es donde la antena más sorda es o menor ganancia tiene así que bueno amigos vamos a tal vez esperar que sea un poquito más más tarde para aprovechar la propagación de noche y comenzamos a hacer algunas pruebas de recepción muy bien amigos ya tenemos instalada la antena como pudieron ver en el patio ha caído la noche son las 10 horas 22 horas para ser exacto y vamos a ver qué tal se comporta la antena yoloop en la zona vamos a empezar con blf en banda de 2200 metros muy bien bueno ahí como pueden como están viendo lo primero que llama la atención acerca de esta antena es lo bajo que es el nivel de ruido es una antena muy muy silenciosa y el ruido está a niveles de menos 130 db no por lo menos a 132 kilohertz que es la la frecuencia que estamos escuchando que incluso cae estas son unas señales estas son unas señales de acá de alemania de muy baja frecuencia de telecom vemos que llega sin ningún ningún problema vamos a ir un poquito más arriba vamos a ir a 160 metros y bueno acá se alcanzan a ver algunas señales muy muy despacito pero también vuelve a sorprender lo bajo lo bajo que es el el nivel de ruido y también que no está captando prácticamente nada de ruido eléctrico muy muy interesante vamos a ir a 80 metros uy qué bonita se ve la banda muy bien estaciones llegando de áfrica de alemania qué bien que se ve todo el espectro la parte de telegrafía la parte de ft8 excelente la recepción incluso también acá en banda de comercial de 75 metros da una buena recepción muy bien volvemos a la parte de aficionados 80 metros muy buena recepción a pesar de ser una banda ruidosa la antena YOLOPE no capta no capta nada nada de ruido es muy muy silenciosa funciona muy muy bien y las señales son bastante fuertes vamos a banda de 60 metros también ft8 y algunos modos digitales creo que eso es no sé si es olivia vamos a 40 metros ft8 y también se alcanzan a ver varias estaciones en la parte de telegrafía bueno también en 40 metros no sé qué estación es aparece algo ruso algo ruso otra estación es llegando fuertísimo excelente la recepción vamos a ver si vamos a la parte aparentemente en estaciones del este de Europa llegando muy muy fuerte por acá por Alemania muy bien vamos a ver banda de 30 metros eh perdón vamos a banda de 30 metros bueno parte de digitales pero también una recepción muy limpia vamos a 20 metros también captando señales también una estación también alemana ahí en 20 metros también la parte de FT8 bien clara parte de telegrafía muy muy limpia la recepción sobre todo muy muy limpia la recepción bueno 17 metros ya aquí no creo que haya propagaciones un poquito tarde para estas bandas tan altas 10 metros bueno aquí sí se alcanza a ver un poco de ruido pero esto creo que es mi monitor este ruido lo produce mi monitor si yo lo apago estos estos picos se van 6 metros bueno 6 metros no hay actividad 4 2 y es hasta aquí más o menos que que vale la pena la recepción de esta antenita la verdad que funciona muy muy bien también me ha llamado la atención el bajo nivel de ruido por supuesto es lógico el hecho de que no es amplificada entonces nos ahorramos todo ese ruido tanto electrónico por parte del mismo amplificador como también lo que pueda aumentar del ambiente así que no una recepción la verdad que muy muy limpia y como conclusión creo que es una antena muy liviana muy práctica muy económica también y la verdad que me ha sorprendido muchísimo el nivel de ruido tan bajo y la resistencia que tiene frente al ruido eléctrico la hacen una muy muy buena opción están ahí ahí con la MLA 30 más adelante voy a hacer un video el próximo video que hago seguramente es comparando la MLA 30 contra la U-Loop pero la verdad que por lo que he visto ahora y la recepción y sobre todo también en muy baja frecuencia me ha dejado muy impresionado y creo que de ahora en más voy a empezar a usar esta antena como mi antena principal y voy a dejar un poquito de lado la MLA 30 porque me ha gustado mucho el funcionamiento mucho mucho el funcionamiento sobre todo trabajándolo con el SDR Play que es un receptor de 14 bits que funciona muy muy bien que es muy muy sensible tiene un rango dinámico muy 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 grande así que bueno eso también ayuda pero bueno excelente la verdad me ha sorprendido esta antena así que bueno estén atentos al canal denle a la campanita suscribirse y me gusta y comenten también y yo voy respondiendo en los comentarios cualquier cosa que necesiten totalmente recomendada esta antena hasta luego ¡Gracias!